Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo. Les traigo este formulario. Como dice aquí en la parte superior, arrastrar o mover y redimensionar formulario. Este formulario lo vamos a poder arrastrar a cualquier área de nuestra pantalla y lo vamos a poder redimensionar, es decir, lo vamos a poder agarrar de cualquier parte del formulario y lo vamos a poder hacer más pequeño, más grande, al tamaño que sean nuestras necesidades. Muchas veces cuando tenemos que comparar datos mediante un formulario o una aplicación con otro archivo, normalmente lo que hacemos es poner en una parte de nuestra pantalla y en la otra parte los datos que queremos validar. Este nos puede servir perfectamente para esa situación. Entonces vamos a poder, primero que nada, vamos a quitar la barra superior, que ya no está visible y en su lugar he puesto esta barra personalizada, como lo podemos ver aquí en la parte superior. Mover o arrastrar el formulario, redimensionar el formulario y he agregado una barra inferior de desplazamiento para que podamos desplazarnos hacia la derecha de nuestro formulario. Vamos a ver cómo tenemos implementado este código. El primer punto, quitar la barra superior, en nuestro código, en la parte superior vamos a encontrar estas líneas de código y aquí tengo este comentario. Esto nos va a servir para personalizar esa situación, para poder quitar la barra superior del formulario. Estas líneas de código, además debemos implementar en el evento Initialize de nuestro formulario, estas otras líneas de código. Con esto desaparecemos esa barra de título y vamos a construir, como lo tengo aquí, una barra personalizada. Este es un control que se llama GroupBox o Frame y dentro he puesto este label con el título del formulario y le he agregado un ícono y aquí vamos a tener unos botones que vamos a poder utilizar para que podamos hacer todos los procesos que deseemos implementar en este formulario. Esta es una plantilla que se los voy a dejar disponible por si la quieran usar y personalizarla como ustedes deseen. En el siguiente punto vamos a ver cómo vamos a mover o arrastrar el formulario. Ese código, vamos a entrar nuevamente a nuestro editor de código y vamos a declarar esta línea de código. Estas son dos variables. Esta nos va a servir para que podamos ubicar nuestro formulario. Con estas variables vamos a desarrollar esa funcionalidad. Voy a dar doble clic en el formulario y vamos a buscar el evento mouse down y vamos a declarar estas líneas de código. Aquí es una condición. Dice if button es igual a uno. Es decir que esto indica que si presionamos el formulario con el botón del mouse, si lo mantenemos presionado va a entrar en esta condición. Y además para poder mover el formulario vamos a buscar el evento mouse down y en este evento que nos sirve cuando movemos el mouse entra en este evento y aquí vamos a poner esta condición a manera de que cuando lo tengamos presionado vamos a decirle que tome estas estas, ¿cómo les puedo decir? A manera de que se mueva a la izquierda o de arriba hacia abajo y que tome esas dimensiones dimensiones con estas variables. De esa forma cuando lo agarremos de la parte del formulario lo vamos a poder mover a cualquier parte. Además para que lo podamos mover de tomado de la barra de título vamos a programar en esos mismos eventos lo mismo que programamos para el formulario. Este, como podemos ver, en el evento mouse down tenemos ese mismo código. En el evento mouse mob de nuestro frame también tenemos ese mismo código que implementamos en el formulario. De esa forma, así de sencillo, es como podemos aplicar esta funcionalidad a cualquier formulario. En el siguiente punto para redimensionar este formulario y que tenga bordes redondeados. Vamos a encontrar un módulo que he nombrado redimensionar y aquí tenemos este código. Esto funciona únicamente para Office de 64 bits. Entonces para eso vamos a declarar estas variables para que pueda usar estas librerías que contiene nuestro sistema operativo y vamos a crear este procedimiento que le he nombrado redimensionar form. Y aquí vemos unas variables, unos comentarios que es lo que hace cada una de estas líneas de código que nos sirven para redimensionar el formulario. Y cuando damos doble clic en el formulario debemos buscar el evento activate y con esta línea de código, voy a borrar esta, y nos vamos a quedar con esta línea de código que vamos a llamar precisamente a ese procedimiento, a ese procedimiento que acabo de explicar. De esa forma vamos a poder redimensionar el formulario y que además vamos a verlo con botones, perdón, con bordes redondeados como lo vimos en la ejecución inicial. Y como cuarto punto he agregado una barra de desplazamiento. Esto lo vamos a lograr. En las propiedades del formulario vamos a encontrar por aquí una propiedad que se llama scroll bars, scroll bars y esta la vamos a scroll bars y esta la vamos a dejar en 1. Por default se muestra en 0, así como lo vemos. Si le cambiamos a 1, se muestra esta barra de desplazamiento en la barra inferior. Y además en su propiedad scroll width le estoy dejando de un tamaño de 560 para que cuando ejecutemos el formulario la barra se muestre al tamaño del formulario. Como podemos ver la barra no se ve, no la podemos recorrer ni a la derecha ni a la izquierda porque está precisamente con esas dimensiones para que esté al tamaño. La manera de que cuando lo hacemos más pequeño, esa barra de desplazamiento se va dibujando para que nosotros si la agarramos nos podamos desplazar hacia la derecha. Podríamos agregar una barra en la parte derecha si fuera necesario para que podamos también. Si lo hacemos más pequeño hacia arriba pudiéramos desplazarnos a la izquierda, eso lo podemos lograr también de la misma forma. Únicamente vamos a cambiar a 3 para que se dibujen esas dos barras hacia la derecha y en la parte inferior. Y además tenemos que programar esta propiedad, por ejemplo si le ponemos aquí 500, ahí vemos que aquí tenemos que dejarla de un tamaño, por ejemplo 300, a manera de que cuando lo ejecutemos por primera vez quede al tamaño, tenemos que irle buscando, si lo ejecutamos podemos ver que tiene esa barra, lo voy a hacer más pequeño y aquí podemos recorrernos hacia abajo y nos podemos recorrernos hacia la derecha, de esa forma es como podríamos lograr esas dos barras. Yo lo voy a dejar con una sola, no voy a dejarla con las dos y le voy a regresar a uno como estaba originalmente. Cuando cargamos el formulario, tarda un poquito en adoptar esos cambios, ahí lo vemos de esa forma, ya podemos hacer esas redimensiones del formulario y poder arrastrarlo. Este es el tema de este capítulo, espero les sea útil, les voy a dejar el archivo en la descripción del video para que lo puedan descargar y nos vemos en un siguiente capítulo. Gracias por estar detrás de estos contenidos.